¡Hey! ¿Qué pasa, brother? ¿Cómo estás? Hoy tengo un vídeo de contarte dos cositas. Una es de esas cosas que... nunca pensé que pasarían, honestamente. O sea, me parecía que el mundo había entendido la situación difícil en la que nos enfrentábamos y las ganas y la intención y los esfuerzos tremendos de muchas personas y de muchas empresas involucradas para que todo esto saliera adelante como para que de la forma más tonta algunas personas se lo carguen todo. Pero bueno, de esto te voy a hablar luego porque probablemente uno de los temas también más importantes del día y positivos o también negativos para algunos de vosotros porque sé que mucha gente me seguís desde Latinoamérica especialmente Argentina, México os quiero mandar un beso enorme especialmente porque tengo una mala noticia para todos vosotros lo siento muchísimo pero se confirma la noticia que os llevaba dando yo mucho tiempo los que lleváis mucho tiempo en este canal lo sabéis perfectamente el Gran Premio de Argentina se cancela, lamentablemente y directamente se cancelan todos los de fuera de Europa pero en especial hablamos del de Argentina porque como vosotros me decíais cada día hasta ayer mismo seguía habiendo fotos de cómo mandabais fotos de la publicidad de que todavía en Argentina se seguía ya no sólo vendiendo entradas sino promocionando la venta de entradas es terrible o sea, la verdad me parece increíble y efectivamente pues se ha confirmado mis teorías que como ya decía era muy difícilmente realizable ese Gran Premio no por nada sino porque se exigía que tuviese que tener público sí o sí además, como ya hemos dicho se seguía vendiendo entradas para todos vosotros pero, ¿qué entradas? si, mira cómo está la situación la situación está con, sobre todo una incertidumbre de tensión tremenda con los rebrotes, no rebrotes como para permitir ahora organizar un evento a puertas abiertas de más de 100.000 personas sometidas en poquito espacio estamos locos, tío imagínate que eso sale mal ¿tú sabes lo que se juega MotoGP por algo así? o sea, si eso saliese mal es que MotoGP sería culpada por el mundo entero y probablemente la empresa tendría que acabar cerrando incluso, o sea así que evidentemente no se la podían jugar y como ya dijeron no es un Gran Premio Rentable salir de Europa por todo el coste de todos los equipos si no hay público y como no puede haber público y por tanto los promotores no pueden pagar las cifras del dinero que aportaría un público con sus entradas que no va a venir y evidentemente en Tailandia y en Sepang pues no son una excepción así que lamentablemente esos tres grandes premios que estaban en incógnita y duda se han caído finalmente y definitivamente ya tenemos el calendario cerrado tenemos sus partes buenas sus partes malas la parte mala es esta nos hemos quedado sin los grandes premios fuera de Europa además eran tres grandes premios que con un poco de suerte si encima se hacían dobles iban a ser unas cuantas carreras pero, pero, por otro lado pues bueno, nada decir que esperemos que el año que viene vuelva para todos vosotros que os lo merecéis la gente de Latinoamérica de ver esas carreras también en directo sois grandes apersonados al mundo del motociclismo y me encanta hablar de motos con todos vosotros por supuesto tengo buenos amigos por allí además pero, en cambio por lo menos han querido darnos una pequeña buena noticia y es que se mete una nueva carrera inesperada que por primera vez en la historia se ha filtrado ya el el nombre del circuito que será y por primera vez en la historia MotoGP asistirá al gran premio Deportimao uno de mis circuitos preferidos de la historia de la tierra de la humanidad en el cual se corre en Superbikes así que por otro lado es cierto que aunque me da mucha tristeza por la gente de Latinoamérica me da mucha alegría que MotoGP vaya a Portimao después del fin de semana de Valencia es decir que el campeonato se acabará en Portimao por primera vez en muchos años no acabará en Valencia o sea que ojo que el ganador se las puede ver en Portimao un circuito que sería nuevo para todos lo cual ya sería el espectáculo máximo sería precioso de ver entonces las cosas se han quedado de las siguientes maneras porque son muy interesantes de ver ya que como digo todo tiene su parte mala y su parte buena pero ya sabéis que yo siempre os empujo a que veáis el vaso medio lleno y es que una vez ya pasados el Gran Premio de Qatar para las categorías de Moto2 y Moto3 luego tendríamos los dos de España que ya han pasado de Jerez mejor dicho porque el primero de España el segundo de Andalucía y entonces ahora tenemos una semana de descanso y a partir de aquí se va a repetir siempre el mismo esquema ¿vale? os explico el 9 de agosto empieza en la República Checa y vienen tres fines de semana seguidos un República Checa dos Austria ¿vale? entonces dos semanas de descanso y llegamos otra vez al 13 de septiembre con dos Misano un Cataluña es decir tres seguidas otra vez y ahora otra vez dos semanas de descanso con un Le Mans en Francia y dos GP de Aragón uno llamado Aragón otro Teruel para distinguirlos pero bueno en Motorland los tres seguidos otra vez otra vez dos semanas de descansar un poquito y ya del tirón entonces tres semanas seguidas otra vez que serían los dos de Valencia y finalmente este que se acopla a partir del 22 de noviembre del GP de Portugal que será en Portimao lo cual espero que sea un auténtico espectáculo eso significa que de aquí al 22 de noviembre vamos a tener mucha acción además estas dos semanas que ponen de descanso que vienen muy bien y son muy necesarias teniendo en cuenta que después vienen tres seguidas de caña entre medias vamos a tener muchos Superbikes como hoy que no está nada mal también para tenernos entretenidos y os puedo decir que hace un rato que acababa la FP1 con un Álvaro Bautista que como ya prometió ayer está dando mucha guerra está en tercera posición probando cosas o sea podía haber mejorado ese tiempo pero se ve claramente en el paso por curva una mejora sustancial y ojo porque yo os aconsejo que si podéis no os perdáis las carreras o con los resúmenes que os traiga yo mañana porque mañana se viene la primera carrera máxima además de la Superpole y Álvaro Bautista promete dar guerra esperemos que no pase nada extraño y esté ahí en el grupo delante si no te lo quieres perder por supuesto suscríbete con ese botón rojo mágico que tienes ahí activa la campanita para que te den todas las notificaciones y mañana seguimos hablando de Superbikes y esta noche también por supuesto pero ahora viene la parte negativa que tenemos que contar y es que es un poquito desagradable lo que vamos a decir para mí es una falta de respeto a la humanidad tremenda de verdad lo digo y es que bueno yendo al grano claramente MotoGP, Dorna que es lo mismo los dueños de Superbikes o sea porque son lo mismo realmente Superbikes, MotoGP y Dorna han decidido expulsar a un equipo de la categoría de Super Sport 300 del mundial de Superbikes porque les ha salido de los santos tirrenos vamos a decirlo así por no decir otra cosa peor pues saltarse las normas del coronavirus en las cuales este equipo llamado 2R Racing Kawasaki ha perdido su plaza como digo en el World Super Sport 300 en esta temporada con los pilotos que tenía que eran Víctor Rodríguez y Alessandro Zanza porque ya no van a poder correr este año de ningún modo ya que por lo visto el jueves por la tarde este equipo se le ocurrió organizar una bueno una reunión que involucró a otros equipos algo que debe de estar más o menos prohibido por lo visto además en esta reunión se encontraron con que ni siquiera llevaban las mascarillas que ya sabéis que yo dije que bueno a mí no me gusta pero lo entiendo si me lo exigen o sea quiero decir yo puedo decir eso pero si a mí me lo exigen yo me la pongo o sea es lo que toca y si es lo que toca es lo que toca y más o sea tú no puedes ir al supermercado y decir no pero voy como me da la gana no si quieres ir cumple esas normas hermano que es lo que toca no haces lo que tú quieras y no solo eso sino que es que además por lo visto no había la distancia mínima etcétera y como digo luego invitaron a cenar a otros equipos con su staff etcétera claro esto se han enterado Superbikes se han enterado el mundial de Supersport desde 300 de todo vaya y una de las personas que más peso tienen en todo esto que es Gregorio Lavilla que es un ex piloto del mundial de Superbikes español que bueno cuando no era tan típico para nosotros correr ahí pues estaba ahí se ha hecho una de las personas que además ahora lleva con mano de hierro bastante bien y que ha gestionado muy bien también toda la situación del post coronavirus para que tuviésemos carreras como fuera lo antes posible claro se encuentra con que se entera de esta historia y se les pilla sin mascarillas con equipos de otros lados invitándoles a cenar cosas que estaban totalmente prohibidas ya que se suponía que no se podía ir del motorhome al hotel y del hotel al motorhome ni hoteles ni restaurantes ni equipos vecinos ni mis primos con mis primas o sea no se podía hacer supuestamente nada no solo eso sino que además los equipos no pueden decir no lo sabíamos porque cuando llegas al circuito Dorna obligaba a todos los participantes absolutamente de todos los equipos de todos los puestos de todo lo que sea mecánicos pilotos dueños todo a firmar un documento de 7 páginas que incluía todo lo que se podía y lo que no se podía hacer además de añadir un pequeño manual de instrucciones porque por si acaso tipo Ikea de 33 páginas donde pues también te dan todos los consejos sobre cómo estar en cada situación etc quiero decir no cabía la posibilidad de no saber que esto no se podía hacer lo sabías perfectamente y como digo es un insulto a todo el trabajo que ha hecho Dorna MotoGP y fíjate que Caramel si yo no somos buenos amigos pero tío se han esforzado mucho para que hoy podamos todos nosotros volver a disfrutar de esto y no solo hoy sino el año que viene porque como ya dijimos 10.000 veces cuando todo estaba en duda si no había MotoGP este año probablemente las deudas se los comerían a todos y desaparecerían equipos campeonatos circuitos y de todo por tanto cuánta gente se iba a quedar sin trabajo y demás para que ahora lleguen unas personas que han entendido porque se les ha explicado todo perfectamente de qué es lo que pueden y no pueden hacer y se lo pasen por el forro de los santísimos huevinis pues realmente entended que lo que quiero decir para mí es no es han quedado y se han quedado sin mascarillas o han invitado a otros y eso no se podía pero tampoco es para tanto porque son amigos tío no 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 es más grave de lo que parece así que no hay que quitarle hierro al asunto y finalmente como me parece que tenía que ser claramente para que todo el mundo tome como represalia esta advertencia importante pues Gregorio de la Villa al mando de todo esto ha decidido expulsar a este equipo del mundial 2020 de Supersport 300 que no podrá volver a participar banjo ningún concepto en este año por lo menos así que bueno me parece una medida dura pero correcta porque es lo que toca y más cuando te saltas las normas ya sabes que si quieres ver más si quieres estar al tanto de más noticias como este hay un montón de cosas más interesantes importantísimo que te suscribas al canal con este botón mágico aquí para ver este canal no hace falta que te pongas la mascarilla es la parte positiva MotoGP lo pone en el artículo número 6 de la página 3 dice aquí para ver a Iron Frank no hace falta ponerse mascarilla así que solo tienes que dar un like eso sí para que el coronavirus no vuelva y nosotros nos vemos en el próximo vídeo esta tarde dando más caña un abrazo brother